¿Qué tal Fiferos? Inicia la temporada de apertura FIFA 21 de nuestra liga de fútbol virtual y qué mejor manera de estrenarla exclusivamente por Metcon Go. Soy Neila Fernández y bienvenidos a FedeFoodTV, donde lo virtual se hace realidad. Amantes del fútbol virtual, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a FedeFoodTV, donde lo virtual se hace realidad. Soy Javier de Hoyos y hoy estaremos viendo todo lo sucedido en el inicio de la nueva temporada de la liga de fútbol virtual y la liga virtual de ascenso, en donde el protagonista eres tú. Entrevistas, tablas de posiciones, jugadas espectaculares y mucho más. Sin más preámbulos, ¡arrancamos! Monopantón, personalización detallada y de alta calidad en prendas deportivas, apoyando el gaming y los esports. Presenta la tabla de posiciones de la liga virtual de ascenso. La liga virtual de ascenso está dividida en cuatro zonas y en la zona norte. Coronau FC y la comarca 507 encabezan la tabla. Cabe destacar que ningún equipo logró ganar sus dos partidos en la zona sur. Por ende, tenemos múltiples empates en la tabla de posición, pero lo que manda es la diferencia de gol y en el top se coloca Black Hawk Gaming. Cinco equipos con seis puntos en la zona este. Focus Gaming, West United, Galapagos, World Mafia y Uncated Esports. De último, pero no menos importantes, los que comandan la zona oeste. Censor Gaming, Warriors C2 e Icardis Football Club. La tabla de posiciones de la primera división PlayStation 4 llega gracias a Buffalo Energy Drink, desarrollado en Suiza. Sabor y calidad, libre de taurina. Buffalo Energy Drink. En la cima, en la cúspide de la primera división, la llamada zona élite. Los pelados de así o más fácil. Y cabe destacar que tres de los equipos del top 5 son equipos recién ascendidos. Vienen de la liga virtual de ascenso, dando la sorpresa. ¡Cuidadito! Nando Barber Luxury. Barbería y peluquería unisex en Avenida Balboa. Agenda tus citas 6861-4867. Oiga, hay que llegarse a Nando Barber por ese corte. Hay bastantes que están perigones, ya el cabello les quiere hablar. Un saludo a José Ángel El Rookie Rodríguez y a señor Yankee. Clientes frecuentes de Nando Barber. Top de goleadores, señoras y señores, en la zona norte. Con tres tantos. Tito, Mil Ciades, Terremuki Woods y Emanuel 9815. En la lista de asistencias de la misma zona. Encabezando con tres. Johnson's Baby, Chama Detox y JLGHO. Pasando rápidamente a la zona sur. En la tabla de goleadores. Con cuatro tantos. LR Cuevas de Toxic y Dimusta 07 de Perros Fieles. En el top de asistencias. Con cuatro. El señor Roddy 1492 de AC Milan, Panamá. Saluda a la comunidad del Milan. Zona Este. Goleador. Top. El señor Garra 507 de Focus Gaming. Y en asistencia. Con cuatro. Juan Miguel Pityuay de Quality CDF. Seguido del Macu 20. Focus Gaming. Para cerrar ascenso. Goleador top. Con cuatro tantos. Pinilla 507 de Warriors C2. Y en asistencia. Censor Gaming. JL. Y JAN 507. Nos metemos a los tops de la primera división. PlayStation 4. En el de goleadores. Con tres tantos. El señor Luis Cañate de Así o más fácil. Oiga. Saluda al señor Cañate hasta el Perú. Dejando el nombre de Panamá en alto. En asistencias. Tenemos empate. Ro Gilby de Elemental Gaming. Kaiser Guyan de High Beast Clan. Y Dolce. De Así o más fácil. Urban Soccer City. Te presenta los equipos de la semana. Canchas deportivas de fútbol. Con grama sintética. Nuestras canchas cumplen con los estándares aprobados por la FIFA. Ven a virrear con tus amigos. Realiza tus eventos o cumpleaños con nosotros. Te esperamos. Urban Soccer City. En Costa del Este. Tu portal de videojuegos. Gameplay 507. Presenta a los nominados. Al arquerazo de la semana. Zona Este. Estaban buscando el empate. Se venía el ataque. Abriendo por banda izquierda. Toca en corto. Se prepara el derechazo. Y un non. ¿Cómo la ataja? Quality CDF. Intentando romper el marcador a cero. José Enrique. En el área. It's a Mar City. ¿Qué atajadón? Zona Oeste. Con ventaja en este ataque. La resistencia. Pase milimétrico. Es difícil controlarlo. Y quizás esto haya ayudado al arquero Elex. Pendiente para atajarla. Primera división. PS4. Un balonazo que por mal posicionamiento de la defensa queda en este ataque. Godchino. Con espacio. Gabo. Miller, señoras y señores. Buscando el cuarto tanto. Los dos atacantes del palmar. Peligrosísima jugada. Y Gus. El arquero de High Beast Clan. La rechaza el tiro de esquina. Alliance. De amarillo. Tocando en corto. Plikity. Pase. Son milimétrico. A los pies de Héctor Murillo. ¡Qué reflejos! Arquerazo Yamako. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Pro Tips. La sección del Telefus Virtual. Donde les enseñaremos muchos consejos para que mejores tu juego. Así que mi nombre es Sergio Castro y comencemos. En el programa de hoy mostraremos lo que es la cancelación de tiro y la cancelación de regalo. Esto es muy efectivo tanto en uno versus uno como en clubes pro. Es muy fácil de hacer, solamente que requiere bastante práctica para poder conseguir un timing perfecto. Y que sea muy efectivo ese tipo de regalo. Bueno, cancelar las skills y los tiros es bastante fácil. Solamente necesitamos la práctica y el timing correcto para poder hacerlo de una forma perfecta. Solo necesitamos los botones L2 y R2 en Playstation y en Xbox LT y RT. O lo más conocidos como los gatillos. Al momento de hacer la skill, presionamos los gatillos para poder conseguir el timing para cancelar la animación. Esto nos puede ayudar cuando un defensa nos adivina la skill que estamos haciendo hacia el lado que lo estamos haciendo. Se cancela, de ese modo podemos regresar el balón a una posición mucho mejor. Algunas skills tienen su timing diferente. Por eso tienes que practicarlo mucho en arena de prácticas. Esto también funciona para hacer cualquier tipo de tiro. Pero mucho más cuando es un tiro colocado. Este tiro colocado tiene una animación de jugador que hace que tenga una posición que se puede adivinar para donde va el tiro. Y esto sumado a los autoblocks pueden hacer que ese tiro no sea efectivo. Por eso cuando vayas a hacer un tiro colocado, si tienes la oportunidad, haz un cancel para cambiar de dirección el tiro. ¿Cómo se hace el cancel tiro? Haces el tiro normal y presionas L2 y R2 antes de hacer el tiro. Esto hace que cancele la animación y puedas corregir la dirección del balón o hacer otro movimiento skill o paso. Tienes que conseguir un timing para esto y eso se consigue con la práctica. Por eso te aconsejo que lo practiques en arena de prácticas antes de ir al in-game. Cuando estés in-game, poné balón en partidos amistosos o squad battles y después vas a un partido competitivo. Ya sea de clubes pro o uno versus uno. Y bueno, esto fue ProTips por FederFoodTV o la silla exclusiva de MedConGo. Te vemos con más. La tienda online por excelencia, Mr. Rabbit, presenta los nominados al hallazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso, Zona Norte. Con el esférico, buscando a su compañero. Al medio, con espacio posiblemente pueda entrar en el área y Krakwar no se lo permite. Se cobraba una falta, en corto. Ponen a correr por esa banda derecha y Kalitin aparece imponentemente. Zona Sur. Con una defensa extremadamente cerrada. Aún así intentan hacer algo. ¡Hexagonal Gride! ¡Un muro en la defensa! Si hay un culpable en cancelar la finalización de una hermosa jugada, es este señor. ¡Celso Jaramillo! ¡Pelotazo! Y a correr se ha dicho. Levanta la mirada. Al medio, cuidadito, cuidadito. ¿De dónde? Diego García. ¡Espectacular la recuperación! Zona Este. Los muchachos de Imperio necesitaban un gol. Y quería meterse en partido. Filtradito. Espectacular. Yarp Gamer lo arrastra. Lo revuelca en el área. Pases en corto. Intentando confundir a la defensa. André Raúl solamente le puso el pie. Y de boca fue a dar. Minuto 90. Posiblemente la última jugada del partido. Filtradito. En el mano a mano frente al arquero. ¡El defensa! ¡Calbonazo! Zona Oeste. Una jugada que anteriormente estuvo en las nominaciones de arquerazo. También tiene su punto. En la defensa. ¡Observemos! ¡José Lu! ¡Cómo arriesga el físico en esa jugada! Primera división. PS4. De parte de High Beast Clan nos llega esta jugada. En donde el defensa Glicie recupera el esférico y pareciera que tuviera imán con el balón. Quality and Innovation Consulting Business Intelligence te presenta a los nominados al gambetazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso. Zona Norte. Lo tumban y el árbitro deja continuar. Marcelinho. ¡Oigame! ¡Un trompo! ¡Hace la pausa! Lo deja apagando y le pasa por encima. ¡Es un maldito descarado! ¡Qué jugadón! Zona Sur. En corto. Con el señor Melvick. Con una jugada deja apagando al defensa. Entra en el área. ¡Oigame ese chorrito! Janier en la recuperación. Hace la pausa hacia atrás. Cambio de ritmo. En cara. Bicicleta y adiós. Hacia el área. Hace la pausa. Nuevamente deja apagando. ¡Es una máquina! Zona Este. El Macu. Estos jugadores talentosos por donde tiene que pasar el balón el elástico. El Macu. Al compañero. Se la devuelven. Deja apagando y abre cancha. Al medio. Con el 69 Nator. Por derecha. Deadly. Una finta provocativa. Entra en el área. Deja apagando. ¡A los boatén! Primera división. PS4. En la medular. Miguel Ángel. Pase son. Vargas. Pisa el esférico. Bicicleta. Corte hacia la derecha. ¡Y cuéntalo! Todo lo que hizo en un abrir y cerrar de ojos. Edgar Rivera. Bicicleta custodiado por dos defensores. Caracolea. Por aquí. Por acá no. En velocidad. ¡Lo tienen que bajar! ¿Qué tal? Buenas noches gente. Le habla Dol 10. Capitán. Director técnico de ASF Gamer. Creamos el equipo en el año 2018. Con la intención de virriar solamente. Y bueno. Gracias a Dios. Se nos dio la oportunidad de inscribirnos en la Liga Virtual de Ascenso. La cual logramos el ascenso matemático. Y disfrutamos la final. La cual perdimos. Esta temporada en Primera División. Venimos con todos. Vamos líderes. Momentáneos. Sabemos que la temporada es larga. Y esto apenas empieza. Pero ahí vamos. Saludos a todos los integrantes del equipo. Siguiendo en esta red. Arroba ASF Gamer. En Instagram. Y en YouTube ASF Gamer. Vamos por más. Seguridad para automóviles y residencias. GAP Security and Car Shop. Presenta los nominados al golazo de la semana. Liga Virtual de Ascenso. Zona Norte. Balonazo en profundidad. Julio Elian. Se la acomoda de pierna izquierda. Al minuto 3 de la primera parte. Abriendo el marcador. De qué manera. Se la acomoda para su pierna. Y adentro. Por debajo del marcador. Rosando el 90. José Luis. Ruletita que lo deja totalmente desmarcado. Y se empata el partido. Buscando por dónde. Armando la jugada. Amadito. Pase. Son que se inventó. Tito. Lo suena. Lo prende. Lo fusila. Zona Sur. Parece que no hubiera por dónde. En corto. Luis Ángel. Qué clase de desmarcarse. Y de pierna izquierda pone el segundo. Para su equipo. Carlos Cárdenas con el filtrado. Rechaza al arquero. Que lizaba. Y arriba la peina. Ni las torres gemelas llegaron. Hansel Hansel en el medio. Hace la pausa. Espera al compañero. Jota entra en el área. No lo buscan. Ni el arquero sale. Toma tu cañón. Zona este. André Raúl. Juega para Torres. Al medio. Con el tractor. Fintita que deja pagando. De pierna izquierda. Llegando la hora cero. VIP. En el área. Aaron hace el recorte. Utiliza la pierna buena. Empata el partido. War Mafia. Moviendo el esférico. Arielito. Nox no se prepara. Y riflazo en todo el ángulo. Abriendo el marcador. Primera división. PS4. Tres goles para Bloodline. No son suficientes. En el área. Pisa hacia adentro. Corta. Definición. Para el cuarto tanto. Botifoot. En la medular. Miguel Ángel. Pases son. Vargas. Pisa el esférico. Bicicleta. Corta hacia la derecha. Y cuéntalo. Todo lo que hizo en un abrir y cerrar de ojos. Golazo. Balón parado en el tiro de esquina. Pasado al segundo palo. Rizan al medio. Como la recibe Yosser. De volea. La defensa totalmente dormida. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo domingo. Con mucho más de la Liga de Fútbol Virtual. Nos vemos.